9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, es el número que a ti te espera, ayudemos al Teletón. ¿Recuerdas cuando el Teletón era parte de la mafia del poder? ¿Recuerdas que decían que no donaras al Teletón porque era como si votaras por el PRI? Pues hagamos de cuenta que eso nunca pasó. Ahora el presidente salió a decir en una de sus mañaneras que no descarta un convenio con aquella fundación para apoyos a niños con discapacidad. Así que los internautas sacaron unos tuits tanto del presidente como de John Ackerman y otros morenistas, quienes en el pasado criticaban a esa fundación. Pero veamos estos tuits y unos memes que nos compartieron los internautas. A ver, explíquenme que ya no entiendo. ¿Es o no el Teletón de la mafia del poder? Y tú que te creíste el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño. Donald Trump no anda muy contento que digamos, y es que después de un video que se hizo viral en redes sociales, donde aparecen los líderes de Francia, Reino Unido, Canadá y Holanda burlándose del presidente de Estados Unidos, que se arma un argüende en redes sociales. El presidente Donald Trump calificó de dos caras al ministro de Canadá, Justin Trudeau, y también el ministro de Canadá aceptó que estaba hablando de Donald Trump. Mejor veamos el video. Pues la relación entre estos países no anda muy bien que digamos. No se pierda lo que dicen las redes la próxima semana.